Música Cuando yo comencé a trabajar con Ana, Ana ya era una investigadora consolidada y tenía un gran prestigio internacional. Entonces eso a mí me generó una tranquilidad de saber que en cualquier momento que surgiera cualquier problema en la tesis, ella me iba a ayudar y iba a aportar sus conocimientos científicos a que todo saliera bien. Pienso que lo más importante de una carrera científica es tener una firme vocación, ya que una firme vocación para investigar los retos que nos plantea la ciencia, ya que esta vocación va a actuar como motor, para empujarnos e ir solventando todos los problemas que surjan y el tiempo necesario para resolverlos. Lo que he aprendido de ella en el día a día es su gran capacidad de trabajo y su rigor científico, dos cualidades que considero fundamentales en un investigador. El día a día suele ser exigente porque es una persona muy exigente consigo misma y con los que trabajamos con ella, pero eso es importante a la hora de obtener resultados satisfactorios. Hoy en día el importante papel que desempeñan las mujeres en el ámbito científico, en la investigación científica, es incuestionable, siendo su presencia muy numerosa tanto en ciencia como en docencia, en el sector público y también en el privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!